¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Y ¿sabes qué es lo más importante, Raúl? Que acá queda demostrado que no es únicamente el área, sí es lo más importante la formación académica en una universidad, pero el alumno no termina en el rendimiento académico. Tiene todo un contexto social, familiar, que la universidad no puede taparse los ojos y pensar que no, que solamente lo académico es lo importante. Y bueno, ya estaba, como te digo, el tema del comedor, el tema de la beca para formación y todas las becas que conocemos, pero esta área de salud me parece que es inédita y es importantísima.